La situación entre haitianos y dominicanos continúa bastante tensa en distintos sectores de esta ciudad de Santiago, específicamente en San José la Mina, al sur de esta ciudad. La situación se torna tensa luego de que se quemara la bandera dominicana por supuestos haitianos. Esto ha desatado la ira en los comunitarios. El presidente de la Junta de Vecinos dijo que el hecho se registró en la madrugada de este lunes en la escuela de la comunidad, por lo que amenazan sacar a la fuerza a todos los haitianos que se encuentren de forma ilegal. Aquí se quemó nuestro símbolo patrio, la bandera nacional se quemó anoche aquí. ¿Anoche? Sí, anoche. Anoche también hubo una trifuga aquí entre dominicanos y haitianos. ¿Una trifuga? Exactamente, sí. ¿Y qué pasó? No, ellos se mandaron, los dominicanos también sacaron colines. Y sería por eso que ellos hicieron esa acción. En el pensamiento, un dominicano quemó una bandera, en ningún momento, si hay una persona nacionalista, ella me es dominicano, pues tradición. Y nosotros lo hemos demostrado así. Ahora, lo que nosotros queremos es que desahoguen, que ahí hay personas que no trabajan haitianos, que echan el día entero transitando ahí y se paran ahí, y de noche no hay quien camine con ellos ahí. Manifestaron que temen que dichas acciones se realicen en represalia por la quema de la bandera haitiana en el sector de los ciruelitos en Santiago, ocasionando, por supuesto, que grupos populares, pues también asuman esta persecución. Dijeron, en esta zona sur de Santiago, que ellos mismos sacarán a la fuerza a los haitianos ilegales, lo que por supuesto detonaría en una situación bastante delicada, por lo que se hace el llamado a las autoridades tomar control sobre esta situación. Oportunidad Úmica. Una colección que muy pocos tienen. Doscientos cincuenta y cinco capítulos de pura diversión, disponibles para ti. Llama ya. Ocho veintinueve, nueve, trece, seis cinco siete tres. Publicidad válida solo para República Dominicana. Ocho veintinueve, nueve, trece, seis tres.